hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto como ya saben ahí ya checaron en el tema les traigo lo que viene siendo los productos que vienen las ofertas de contraportada en el catálogo vigente y pues miren en la campaña número 1 del catálogo de arabe la pues podemos ver en la portada esta promoción de la crema facial multifuncional con baba de caracol ya les hablé de ella en el unboxing del catálogo de la campaña número 25 pero pues miren lo que es el tema de hoy que es el mostrarles las ofertas de la contraportada pues nos encontramos también vaya la redundancia con esta mega promoción donde podemos adquirir un crayón de la línea jalea real que es para los labios en tan sólo 20 pesos su precio normal es de 40 pesos sin promoción pero si adquirimos un producto de la página 250 es de la página 250 a partir de aquí hasta la 283 que vendría siendo al final donde viene la máscara de pestañas de jalea real podemos adquirir un labial si deseamos los seis labiales tendríamos que pedir seis productos para que aplique y poder comprar los seis crayones labiales y los colores vienen miren color café nude el ave nueve el betabel el tono limbo durazno y suculent también esté bueno aquí vienen como referencia miren cómo vienen los crayones y aquí ya como es que pigmentan los labios contienen 2.5 gramos cada uno obviamente estos no son retráctiles hermosura estos hay que sacarles punta con ahí con el sacapuntas con una navajita y no son indelebles hay que estarlos retocando si es que se van desgastando y pues qué tal les parece esta promoción es un vídeo bastante corta hermosura solamente quería compartirles esta promoción que la verdad siento que si vale la pena pero yo si me pediría sería solamente 12 tonos porque estaría checando a ver qué productos puedo adquirir aquí para poder aprovechar esa otra oportunidad aunque si vienen buenas cosas miren como lo que viene siendo esta máscara de pestañas de jalea real que vienen tan sólo 25 pesos o sea realmente si vienen cosas en oferta y pues ya próximamente les estaré compartiendo más información mientras tanto pues espero les haya gustado el videíto nos vemos hasta la próxima y también déjenme saber cuál fue su color favorito miren ahí está café nude avenue y betabel limbo durazno o suculent y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye